Chicos, chicas, mujeres demonios, y viceversa, sean bienvenidos a este nuevo video. Venimos con la cuarta, quinta parte, ya no me acuerdo, del DLC de Splatoon 2. Así que vamos a seguirle a este gran metrobizal, que la verdad es que, uff, los niveles están... Que lo que sigue de difíciles, tuvimos una prueba difícil en el episodio anterior, que era literalmente darle a los objetivos mientras nos movíamos con cargatintas. Pero terminé... Casi me trollean, faltó poco, me estaban trolleando, Dios mío, por andar presentándome, casi me trollean. No puede ser, ok, ¿dónde están? Ah, están ahí. Nos cubrimos, salimos, un, dos, tres, un, dos, tres. No le doy. Uy, eres feroz como una barracuda. Pero bueno, vamos a seguir probando el DLC. Vamos, ocho, ok, ok, ok. Lo bueno, dejamos pintado aquí. Y también traemos un arma de larga distancia, como lo es el soplador. Mega soplador. Por los bigotes del vulva, grito. ¿Qué dijo? No sé, Perla. El Capitán Givion de repente habla chido, 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 que nadie lo entiende. No sé si estoy yendo bien, sinceramente. Hola. Ok. Pues al parecer, sí. Ah, ya había unas bolitas ahí. Ah, emboscada. No me di cuenta. Tenemos que una anguila por un recife. El Capitán está inspirado con sus elogios. Además, es justo lo que habría hecho yo también. Sí, claro. Eh, mis tiempos, dijera el Capitán Givion. Ok, subimos. Uy, uy. Parkourcito, eh. Creo que... Ah, adiós. Sin querer lo golpeé. Adiós. Ah, me quedé sin tinta. Vamos a seguir pintando, más vale. Aprovechemos, aprovechemos que haya subido a la plataforma. Eh, veo un chorro de esos ahí. Ah, vale, vale. ¿A quién ibas a pintar, güey? Uy, por poquito. Muy bien. Uf. Llegamos como si nada. Último checkpoint. Lánzate y entrégate al destino. Esparcí en la tinta como si no hubieran la veña. Quiere decir que saltes y dispares. Creo. Ok. Ah, tremendo. Es que confiar en el Capitán Givion es de dioses. Cuenta con tu astucia. No contaban con mi astucia. Fuerte enigma. Activa los interruptores. Giro. Ruptores. Para llegar a la meta. Muy bien. Guerreras al poder. Barrio aviar. Lleva el torreón a la meta. Uy, torreón. Mis modalidad que me gusta jugar. Torreón. Asalto almeja. Y pintazonas. Pez dorado casi no. No sé por qué, pero casi nunca me gusta jugarlo. Aquí vemos con el garabateador. Vámonos. Cinco minutos. Y nos vamos a subir encima del torreón. No. Ok. Ok, tren lanzamotas. Para tintas. Ok. A ver si entiendo. Solo tienes que llevar el torreón a la meta enemiga. Qué fácil. Pero van a estar molestando, ¿no? Ok. ¿Qué es esto? Ah, es la esfera. Sube el torreón. En marcha. Ok. Ok. Ventajas. Ok, pasemos en checkpoint uno. ¿Sabes? Esto me trae recuerdos de todo el competitivo. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Ah, es cierto que cuando me caigo estoy al toque, ¿no? No te rindas. Estoy esperanzada. No se preocupen, sí. Lo que yo quiero es eliminar al auto-limbre. Oh, traigo la robomba, ¿no? Cierto, se me olvidó eso. Eso va a ayudarme bastante. Ok. Ok, nos cubrimos ahora. Ah, espérate, torreón. Ok. Literal, se fue como si me ha dado esto. Eh, por un momento creí que se había caído al agua. Porque hay agua. O bueno, sí, pero no. No, no, es esa guarrada. Esa va guarrada, ¿no? No, me voy a poner... ¡Ah! Ok. Esta, la ultimate de la burbuja, nos va a ayudar muchísimo. Ok. Y aquí tenemos básicamente como el respawner o directo al torre. Ok. Se cayó una... Ah, espérate, me olvidaré. ¿Cuántas? Coge yo vueltas. Ok. Sí, tiró a alguien al agua. Una auto se cayó. Al agua. Una... Ok, aquí va a caer. El rival tome el torreón. No te caigas al agua, no me digas. Marina. Aquí tomamos el torreón. Y seguimos pintando aquí para medio... ¿Sabes? Saber qué onda. ¿Habrá algo ahí? No. Al parecer no. Ahí. No. Entonces... Me van a caer de aquí directamente. Ok. Va, cua rares. Ah, ya las vi. Ahí están hasta arriba, de hecho. De hecho. Bueno, también traes un lanzamotas. Ja, ja. Tremendo. Ganamos. Y nos dan otro pastil recuerdo. Oh, otro octariano volador no identificado. OVNI. Ja, ja, ja. Muy bien. Entonces vamos a otra bola 8. Transporta la bola 8. Hiperlanzamotas, marcador grueso y un pincel. Creo que me voy a ir con el hiperlanzamotas. Bueno, depende de lo que me deje escoger el juego, ¿no? Creo que será la mejor opción. Sí. Entonces vamos. Se me olvida que tenemos granadas. Si no las ocupo casi nunca. Ok. Ahí tiene la mesta justo delante tuyo. Sí, ya la vi. Ahora ve por la bola. Sin la bola no puedo ganar. Ya bajó el puente. Espera. Que me faltaba mi armadurita. La potentosa. Vale, golpe-golte. Había otro por aquí, ¿no? Y yo había otro por aquí, creo. Por ahí andaba el mar guarro. Bueno, podemos pasar como si nada de hecho. ¿Qué es esto? Otro checkpoint, ¿no? Ok. Me imagino que aquí llegaremos con la bola 8. Me cubro. No, si nada. Ah, me he listado. Nada más por molestar. Quitó, quitó. Y mira, mira. No me das. Mira, lo no das. No das ni una, carnal. Te pareces a mí. Bravo. Ay, no te muevas, ah. Bueno, lo primero que digo es lo primero que hace el juego. Ahí síguese. Rodando. Ok, vamos taxi. No te pago para que te tardes. Dale. Ok. Más checkpoints. Demasiados, diría yo. Ah, entiendo. Creo que ahí no era, pero bueno. Vale. Ok. Pues creo. Ya quedó. Y subimos. Espera. Este es para volver, ¿no? Ah, sí. Todos ponemos. La bola 8 está dentro de la bóveda. Entonces tenemos que encontrar la llave. Ok. Hay que buscar la llave, entonces. ¿Dónde estarías si fueras una llave? Bueno, solamente podemos golpear esto, ¿no? Que sería el cambio. Y aquí está en la primera zona a la cual podemos acceder. Ok. Entonces subamos, señores. Se confirma la presencia de la llave. Como si nada. Cero miedo, señores. ¿Qué es eso? Ah, 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 ah. Por allá. Ok. Nos llevamos la llavecita. Por favor, no más emboscadas. Bueno. Cuando siendo Splatoon esto, eso ya va a ser más normal. Así que mejor pegué. Prepáranos. Ok. La bóveda estaba de este lado, ¿no? En efecto. La abrimos. Ahí está la bola 8, ¿no? Ok, ya tengo la bola 8, solo falta. A ver, la meta está cerca del inicio, ¿sí? Ay, Dios mío. Lo más complicado era llevar esto hasta allá. Ok. Ok. Lo que menos quiero es que se caiga la bola. Muy bien. Anillos. Entra ahí tú. Perfecto. Y ahí va. Ok. Podemos volver. Ahora habrá que subir la plataforma que se mueve con mucho cuidado. Sí. Demasiado, diría yo. Ok. Ok. Lo bueno que el golpe fue lo suficiente como para que no se cayera. Me alegro. Turú. Ok. Sube. Perfecto. Pero no sin mí. Que yo no suba sin mí. ¿Qué estrés? No me digas, perro. Ok. Último checkpoint. Muere, maldancido. La meta está ahí abajo. Perfecto. La... Puedo dejar esto ahí bien. Ok. Entra. Maldita sea. Perfecto. Ah. Sube. Y ganamos. Prueba superada. Uy. Rescates enimáticos. Pula 8. 9600. Uf. Lo que costó, eh. La verdad. Perfecto. Y vamos por el último nivelesito. Sigue la corriente. Fortín. Zeppelin. Llega a la meta solo con bombas deslizantes. Ok. 200 puntitos. Nada más nos cobran. Así que debe ser algo sencillo. Creo. Puras bombas. Perfecto. 200 puntos. Y se ve loco el nivel. Ok. Llega a la meta solo con bombas deslizantes. Ok. Ok. Muy bien. X. Uy. Perfecto. Peligro a la vista. Mira. Son como los hay. Como los postres de esta habitación. No puedo estar leyendo. Ok. Los epelines son esas cosas allá. Perfecto. Brinco, brinco, brinco. A ver si le tienes a todos con una bomba deslizante. Oh, yeah. Así. Casi. Marabuloso, excelentástico. Tranquilo, abuelo. Ok. Tenemos que hacerlo. Ya. Ya. Ok. Si la tiene. Perfecto. Ni yo mismo lo habría hecho mejor. Uy. Gracias, capitán. Ok. Me han tempromido R para que por cierto tiempo. Ok. Lanchar bombas cerca de ti. Ok. Hay que tener cuidado. Soltamos a tiempo. Y ganamos. De mera suerte. Perfecto. El. Sexto nivel. De la línea B. Completado. Uy. Lo que costó, la verdad. Muy bien. Y estamos a. Tres niveles de. Para llegar al. Primer trasto. Perfecto. Y nuevos mensajes. Así que. Vamos a dejar. El primer jefe. Se puede decir. Me imagino que. Es su traste. Debe ser un jefe. Así que. Chicos. Espero que os haya gustado. Este video. Y den likes. Para la siguiente parte. Así que. Yo me despido. Yo soy Eddie Demon. Y nos vemos. En el próximo video. Chao.